...para poder extraer la parte orgánica, que vendría a ser la parte polifenálica. Y por último hicimos una filtración, porque esto era necesario para poder dotar las células. Esta filtración previo, ¿de acuerdo? O sea, cuando queremos poner luego el cacao, lo queremos añadir... Claro, tiene que estar estalizado. Un filtro. Claro, aún así esta filtración produjo una dimensión pequeñita de la cantidad de los comeres. Así que, de tal manera, que la tía acá hubo una dimensión... Ya, perdón. A ver, ahí hay un detalle. Digamos, mezclando la cocina con el laboratorio. Total. A ver, cuando se hace la pasta, habría que revisar hasta qué nivel de micronaje bajan las partículas. Porque si no se están quedando partículas en el filtro. Porque si dices 22, ¿qué quiere decir? ¿Qué es 22 micras? Sí, 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 22 micras. 22 micras. Mira, el chocolate fino es de 20 micras. O sea, el muy suavecito. Lo usual es que la pasta tenga más. Fácil, 30, 40 micras. Por eso lo solubilizamos en principio. Ah, ya, claro. Centrifugamos, nos queda todo el pozo debajo. Ya. Ya. Lo que sea, solubilizado con el agua y el dimensión. Aún así, depende...